Buenas noches con todos ustedes. Es un placer para mí darles la bienvenida junto con Impacta Jóvenes por la Gestión Pública. Les cuento un poco de cuando nos contactamos nuevamente, porque ya nos habíamos contactado antes. La verdad que fue muy bueno porque creemos que justamente los jóvenes son muy importantes para la mejora en la gestión pública, para esa mejora continua, para tener nueva sangre, nuevas ideas, que es lo que necesita realmente el país. Creo que el día de hoy, en que el país se encuentra en una coyuntura bastante frágil y bastante complicada, un espacio como el que estamos abriendo en la Escuela de Gestión Pública es muy importante. Cómo promover ese talento joven dentro de la gestión pública creo que es una de las cosas que debemos mirar a futuro, justamente para que lo que sucede hoy día no se vuelva a repetir, para tener un Estado, una gestión pública más transparente, más sólida. En fin, para trabajar mucho más en nuestra institucionalidad. A los jóvenes que hoy día nos acompañan, que les agradezco mucho esta convocatoria que ha tenido, también creo que la reunión de hoy día va a poder tocar temas muy importantes. La adecuada preparación, la gestión basada en evidencia, la innovación, y también, ¿por qué no?, escuchar a la experiencia. Creo que son elementos muy importantes que se deben tomar en cuenta y sobre todo que los jóvenes que nos acompañan hoy día, y estoy seguro muchos más, tienen una vocación de servicio, ese servicio público. Cuando hablamos de servir al país, estamos hablando de servir a todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Y eso hay que tenerlo muy claro, con responsabilidad, con transparencia y con ética. Creo que desde la Escuela de Gestión Pública estamos totalmente comprometidos de seguir trabajando con ustedes, de darles la voz, de apoyarlos, darles visibilidad, porque creemos firmemente que los jóvenes es pieza fundamental para la mejora del país. Y quiero agradecer realmente a nuestros invitados de lujo el día de hoy. Creo que todos y cada uno de ellos no solamente tiene la experiencia, sino también tiene esa vocación de servicio. Carolina, Juan Carlos, Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que las palabras de ustedes no solamente van a demostrar toda la experiencia que tienen en el trabajo en el sector público, sino también va a orientar mucho a los jóvenes que el día de hoy quieren colaborar con el país. Y hay que darles una cuota de ánimo, no perder la esperanza, y que justamente con ellos, junto con ellos, tenemos que sacar el país adelante. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy, y también a Impacta por todo el trabajo que está haciendo. Así que, Verónica, te doy la aposta para empezar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias por tus palabras. La verdad que también para nosotros fue sumamente gratificante poder trabajar esta alianza con la Escuela de Gestión Pública. Y muy buenas noches con todas y todos. Tal como dijo Elsa, también quisiera darles las más cordial bienvenidas a este webinar. ¿Cómo promover el talento joven dentro de la gestión pública? Bueno, mi nombre es Verónica Díaz, soy cofundadora de Impacta, y el día de hoy los acompaño en la moderación del evento, en nombre de esta asociación, que busca canalizar las inquietudes de los jóvenes que hoy más que nunca, y en medio de esta coyuntura, buscan encontrar o reafirmar su vocación por el servicio público. De mismo modo, entre nuestros inscritos, sabemos que nos acompañan servidores públicos de trayectoria, y que son plenamente conscientes que para la promoción del talento joven en la gestión pública se requiere de un esfuerzo intergeneracional. Y hoy, pensando en este enfoque intergeneracional, es que recurrimos a nuestros grandes panelistas, para que ayuden a absorber esas inquietudes de los jóvenes que con tantas ansias requieren un poco de ánimo. Entonces, en primer lugar, y voy a invitar a mis panelistas a que puedan empezar a encender sus cámaras, en primer lugar, contamos con Carolina Tirebelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, y primera ministra de desarrollo e inclusión social, que en su momento apostó por incluir a talento joven en los inicios del MIGIF. Un gusto, Carolina. Hola, Vero. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Ahora quisiera presentar a Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial y exministro de Educación, quien además de también haber apostado por los jóvenes en su cuestión, pasó por un cambio de gobierno, y esta perspectiva es sumamente pertinente para nosotros en medio de tanta incertidumbre. Bienvenido, Jaime. ¿Quieres probar tu micro? A ver si todo anda bien. Perdón, perdón, perdón. Hola, ¿cómo está, Verónica? Ahora sí me espero que me escuches. Gusto saludarte, Gusto saludarte, Carolina, también. Un gusto, muchas gracias. Entonces, finalmente, le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Cortés, secretario general de la Junta Nacional de Justicia y exdirector ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, porque nuestro panel no estaría completo sin la perspectiva de Juan Carlos, con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre su visión del servicio civil en los inicios de Impacta, y estamos encantados de volver a estar en contacto. Un gusto, Juan Carlos. No, un gusto para mí y poder estar compartiendo con ustedes y viendo que están creciendo, que es muy importante, ¿no? Ahí, ahí vamos intentando, vamos haciendo nuestros esfuerzos. Entonces, antes de comenzar, les voy a presentar un poco la dinámica del día de hoy. Iniciaremos con una breve presentación de Impacta, que nos serviera como paraguas en general de las inquietudes que vamos a abordar el día de hoy, y las preguntas que hemos planteado para ustedes. Luego, nuestros ponentes tendrán un máximo de siete minutos cada uno para responder a las preguntas que se les han planteado, y seguiremos el orden en el que los he presentado. Posteriormente, pasaremos a una ronda de intercambio, y para ello les pido a todas y todos que nos acompañen el día de hoy, que dejen sus preguntas en el chat, porque nosotros nos encargaremos entonces de elegir algunas y agrupar algunas para poder presentarlas a nuestros ponentes, ¿no? Y cada uno de nuestros ponentes tendrá un máximo de cinco minutos para responder. En caso del tiempo juega a nuestro favor, vamos a considerar una segunda ronda o réplica frente a las respuestas, ¿no? Y finalmente, cerraremos el evento con unas reflexiones. Entonces, para iniciar la sesión del día de hoy, con la presentación que les iba a empezar haciendo yo, quiero hacer esta breve introducción del motivo que reúne a distintas generaciones el día de hoy. Como mencioné, vengo en representación de impacto en una asociación civil sin fines de lucro, dirigida y conformada por jóvenes convencidos de que para lograr el pleno desarrollo de un país, es necesario tener instituciones públicas sólidas y transparentes, capaces de responder de manera eficiente a las demandas de su población. Y hoy queremos hablar de cómo promovernos el talento joven. Y la pregunta se vuelve aún más relevante porque este conversatorio llega a ustedes, ya no solo en medio de una crisis económica, sanitaria, que por sí ya genera incertidumbre sobre el funcionario público y su rol, llega en medio también de una crisis política. Y esta crisis política desmoraliza profundamente el país y si desimpacta promovemos que estos desafíos sean tomados como una motivación para seguir adelante y no permitir retrocesos en reformas. Pero con total honestidad, la verdad es que la desmotivación y el agotamiento también son parte central de nuestras conversaciones. Entonces, me voy a permitir compartirles una presentación que he armado ahora para ustedes. Muy corta. Porque, ¿la ven? ¿Sí? El día de hoy no entraremos en detalle las actividades que nosotros llevamos a cabo como impacta. Entonces, si quisieran más información sobre nuestras actividades, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y responderemos a todas sus preguntas. Queremos presentar en general a nuestro propósito. Nosotros somos un grupo de jóvenes de 59 jóvenes de 20 a 32 años, 16 carreras universitarias, 15 universidades públicas y privadas de nuestras regiones de Perú, unidos por nuestra vocación en servir. Y somos plenamente conscientes de que el universo de jóvenes de infracción pública abarca más allá de las personas que iniciamos este movimiento en 2018, en medio de la incertidumbre y la impotencia de jóvenes que veían cómo la política ponía en juego la sostenibilidad de las reformas. Más que ser un aliado en favor de estos. Y el escenario se sigue repitiendo. Como todos los peruanos y como bien mencionó Elsa, exigimos servicios públicos de calidad para todos, pero antes pensamos en los actores que hacen posible esto, los gestores públicos. Y por ello nos cuestionamos sobre las motivaciones, capacidades y condiciones para los servidores. Y sobre todo, también agradecemos y reconocemos el rol que estos juegan al ponerse al servicio del ciudadano, aún más en escenarios tan inciertos como este. Asimismo, apostamos por que nuestro punto de partida sea el talento joven, porque buscamos apoyar a la siguiente y en algunas cosas actuales generaciones de gestores públicos, y no queremos que la constante inestabilidad y la crisis de liderazgo desmotiva a jóvenes de participar en gestión pública, porque consideramos que eso sería inaceptable. Para ello, trabajamos en tres pilares que consideramos abarcan el ciclo del joven y la gestión pública. Primero, trabajamos sobre la atracción del talento joven en espacios de conversación como estos, y conectamos a otros jóvenes con su vocación. También fomentamos el desarrollo profesional del talento ya insertado en la gestión pública, y finalmente buscamos la transformación de las políticas pensadas en los servidores jóvenes. Y en este marco me permite compartir unos alcances de nuestra agenda de trabajo antes de iniciar nuestra tan esperada conversación. Respondamos a la pregunta ¿Qué implica ser un joven en gestión pública? El INEI define a la población joven de 15 a 29 años, para empezar. Y en la planilla del Estado, a diciembre de 2019, podemos identificar a 122.300 jóvenes, los cuales representan aproximadamente 11% del total de funcionarios públicos en la planilla. Sin embargo, a través del ENAO 2018 identificamos que también 4 de cada 10 jóvenes se estaba contratado bajo locación de servicio. Y esta cifra coincide con una encuesta virtual realizada por nuestro equipo entre julio y agosto. Pero estas cifras tienen un significado. Supone su representación, en realidad, de estos 122.000 jóvenes que les acabo de presentar. Porque él no puede identificar, por otra parte, a 4 de cada 10 jóvenes porque trabajan bajo locación de servicio. Es sumamente representado el número que tenemos actualmente. Y que un joven se encuentre contratado bajo esta modalidad implica que esté más expuesto a la inestabilidad laboral, además de no tener acceso a derechos laborales y por sobre todo la imposibilidad de recibir oportunidades de desarrollo profesional formales y reconocidas. Así, un joven en gestión pública depende de contar con suerte, de entrar a un equipo que lo rete, que las condiciones políticas y presupuestales sean propicias para que su tránsito por una institución sea una experiencia profesional y no solo una anécdota de unos cuantos meses. Ayer, la exministra Tony Alba compartía y alentaba a los jóvenes a seguir apostando por la administración pública en sus redes y dijo que el camino estará lleno de retos, pero sin duda el Perú vale cada esfuerzo. Entonces, luego de todo este panorama, llegó la hora de que comencemos con este intercambio tan necesario y hablemos sobre tres aristas. La motivación en la inserción, el rol de los equipos intergeneracionales y condiciones y sostenibilidad laboral para los jóvenes. Entonces, con esa antesala, la verdad, Jaime, Carolina, Juan Carlos, espero no haberlos abrumado con estas cifras. Definitivamente creemos que es un panorama que requiere que todos nosotros sigamos adelante y sigamos haciendo escuchar a la voz de los jóvenes y queremos en definitiva escucharlos ustedes. Entonces, empezamos contigo, Carolina. Pensando en tu experiencia de liderar la instalación del nuevo ministerio, algo sumamente retante y pensando en los retos que se vienen de cara a un cambio de gestión en el momento actual, ¿cuáles son los principales desafíos dentro de la gestión pública que previenen la atracción de jóvenes al Estado y cómo enfrentaste estos desafíos para formar un equipo? Hola, a ver, el mayor desafío yo creo que es el curso que tú has puesto con mucho énfasis en tu presentación y es la inestabilidad que hay en el sector público y la imposibilidad realmente de insertarse en una carrera pública, ¿no? Y ahí Juan Carlos tendrá para darnos los alcances del tema. En la creación del MIS esa fue una de las cosas más difíciles porque al ser además un sector nuevo ni siquiera tenía algunos privilegios que hay en otros ministerios todos iban a ser casa por definición y eso por definición es inestabilidad es poco atractivo es incierto es más y les cuento les quiero contar dos anécdotas una cuando creamos el MIS como era un sector nuevo tuvimos el sueño de instalar como una suerte de escuela de formación ¿no? como un curso del Banco Central queríamos hacer el curso MIRIS traer a los mejores estudiantes de las universidades del Perú todo el verano a trabajar a aprender sobre desarrollo e inclusión social y que los mejores se quedaran baldazo de agua fría no podíamos contratar a los mejores y en todo caso si hubiéramos podido contratarlos iban a ser casa o sea que igual podían ser despedidos en cualquier momento no había ninguna condición para hacer ese proceso de inserción que nos motivaba muchísimo bueno no lo hicimos pero si apostamos desde el principio por por buscar incorporar talento joven no solo jóvenes ¿no? y creo que el tema que tú has planteado de grupos intergeneracionales es importantísimo necesita gente con más carrera con más trayectoria pero también jóvenes que son los que desafían a los que ya somos mayores trayéndonos nuevas ideas imponiéndonos nuevas formas de hacer las cosas y una de las mayores ventajas de atraer jóvenes a los equipos en la gestión pública es justamente eso es que son innovadores no se amilanan con nada y traen nuevas formas de hacer y yo creo que eso es una cosa que se valora mucho cuando uno llega al sector público y todo es tan pautado tan rígido que estas nuevas capacidades estas nuevas formas de hacer estas nuevas formas de retarnos son las que permiten que la maquinaria se mueva rápidamente en el MIDIS tuvimos un equipo fantástico yo creo que hay dos condiciones que ayudaron a que eso sucediera a pesar de estas tremendas restricciones para los jóvenes en el sector público primero esta noción de equipo al MIDIS llevó un grupo de gente a trabajar en equipo y los logros del MIDIS son de ese equipo y de todos los que se fueron sumando y cada nuevo miembro era celebrado porque la verdad siempre faltaban manos entonces la noción de equipo es muy importante uno no juegue en solitario en el sector público de ninguna manera y lo segundo yo creo que aquí Jaime compartirá esto conmigo que es muy importante es que para que haya un equipo para que ese equipo se consolide el líder del equipo tiene que estar siempre del lado de su equipo yo creo que una cosa que el equipo del MIDIS recordará en mi gestión es que yo siempre estuve dispuesta a bajarme hasta el último minuto por defender a mi equipo y mi equipo era el valor del MIDIS yo creo que la gestión de Jaime fue igual quizá por eso Jaime y yo compartimos a tres extraordinarios jóvenes y esta es la segunda cosa que quiero contar porque es muy importante porque las trayectorias de los jóvenes de la gestión pública pueden quedarse en la gestión pública pero pueden ir y venir también y es muy importante fomentar esas transiciones que uno puede hacer cuando es joven no es tan fácil hacerlo cuando uno ya es mayor Felipe Valencia Dongo estuvo en mi equipo desde el inicio y ya está como uno de los que organiza el CADE de ejecutivos de la próxima semana estuvo también con Jaime Adriana Urrutia politóloga hoy día es presidenta de la Asociación Civil Transparencia una joven defendiendo los valores democráticos de nuestro país desde la sociedad civil y en la universidad y Tony Tony estuvo también en el equipo inicial del Miss también estuvo con Jaime porque esos chicos pudieron pasar del equipo Miss al equipo de Jaime de nuevo porque había un plan había un proyecto y había un líder del sector que iba a darles no solo el espacio sino el crédito y los iba a defender ante todo y yo creo que eso es una cosa que muchos de los liderazgos de los jefes los directores generales los viceministros a veces no le prestan suficiente atención y eso es lo que hace la diferencia en que un joven sienta que realmente está aportando o que simplemente está ahí de paso muchas gracias muchas gracias Carolina y la verdad que lo que destaca de la escuela formación cuando nosotros iniciamos Impacta y hicimos como una especie de presentación de la propuesta y siempre salía esto de y la escuela de formación tan ansiada creo que sigue resonando y me gustó mucho que resaltaras este tema del trabajo en equipo y que la política pública no tiene un nombre y apellido sino como esta desvinculación frente a hacer algo como equipo muchísimas gracias Carolina por compartir entonces bueno ahora pasamos a las preguntas con Jaime Jaime cuando hablas tú de la formulación e implementación de políticas educativas en distintos espacios siempre destacas que fue fundamental apostar por el talento joven así como también Carolina ha destacado que compartía contigo además de eso también sostuviste la continuidad de estos equipos a través de un cambio de gobierno y creemos que estamos en este tipo de momentos inciertos entonces en ese sentido queríamos saber qué aporte trae incluir a jóvenes dentro de los equipos que se forman adicionalmente lo que nos estaba comentando Carolina y cómo combinar la experiencia de juventud con experiencia para amortizar la gestión pública qué rol cumplen estas personas con experiencia para calmar al joven en esos tránsitos inciertos gracias 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 Vero ¿me escuchas bien? quiero estar seguro sí todo está bien un segundo sorry que se me ha ok mil disculpas bueno en primer lugar felicitaciones por el trabajo que están haciendo de Impacta gracias por la invitación quiero aclarar Carolina que no me robé esa gente por si acaso no voy a pensar aquí que hicimos aquí que estuvimos en un proceso complicado de quitarnos gente simplemente pero gracias por hacerme recordar eso no había dado cuenta yo justamente de ese patrón y realmente es la gente que estás mencionando es gente fantástica y que siendo joven tuvo roles súper importantes en el caso por ejemplo de Tony era jefe de presupuesto y una persona bastante joven para ejercer ese rol en un ministerio tan complicado y tan grande como el ministerio de educación siempre digo ese ministerio es un quinto del estado entonces es un ministerio con una responsabilidad inmensa desde el punto de vista micro en términos de la formación de los chicos y de los jóvenes pero también desde un punto de vista macro uno puede mover la demanda agregada a través de la educación en su sector muy grande y efectivamente mucha gente joven tuvo una responsabilidad muy grande en el sector ahora pero antes de hablar de la gente joven quiero solamente hablar de la gente y yo me acuerdo en una presentación que hicimos justamente en el CAE que mencionaba Carolina yo decía lo más importante dentro de la política pública es la gente porque finalmente quien puede hacer una diferencia al margen de todas las restricciones y complicaciones no solamente políticas sino de la complejidad de la estructura del estado y que es una complejidad que uno tiene que entender porque el estado uno está manejando recursos públicos que son recursos de toda la gente entonces obviamente los controles los cuidados que uno debe tener al manejar dinero que no es suyo obviamente son mucho mayores que en cualquier otro ámbito entonces eso efectivamente hace que la gestión pública sea complicada pero así es así es en el Perú y así es en todas partes del mundo la gestión pública es compleja pero para poder hacer cambios en la gestión pública yo siempre digo que se necesitan tres cosas para que haya una buena reforma en cualquier ámbito obviamente en el sector de la educación pero casi en cualquier sector uno es que uno necesita buenos diseños técnicos y para tener buenos diseños técnicos necesitas a la gente correcta que tenga la capacidad de formular de monitorear y de evaluar políticas y eso lo necesitas tener dentro de los sistemas dentro de los ministerios dentro de las instituciones públicas dentro de los ministerios de educación segundo necesitas apoyo político las reformas necesitan soporte político para que puedan para que puedan ser implementadas pero tercero necesitas capacidad de implementación porque podrías tener el soporte político podrías tener un excelente diseño pero las políticas se implementan y los procesos de implementación de políticas son extremadamente complejos en educación a veces tenemos esa discusión uno puede saber cómo funciona una buena escuela uno puede saber cómo implementar un programa de secundaria escolar completa en un colegio e implementarlo bien pero el reto no es ese el reto no hacerlo es en un colegio el reto es hacerlo en los 8000 colegios secundarios el reto no es replicar una buena escuela el reto es replicar 50.000 buenas escuelas entonces el reto de implementación es muy muy grande y por eso por eso es la importancia de la gente de tener justamente un equipo que tenga ese compromiso esa motivación y esa internalización que tiene no solamente una responsabilidad muy grande sino tiene una oportunidad muy grande porque quienes hemos estado en distintos ámbitos de la política pública que puede ser la investigación o estar en un órgano internacional o estar en un organismo público yo creo que sí es bien importante reconocer que cuando uno está digamos implementando o trabajando en políticas públicas en el sector público en un ministerio en una institución pública uno ahí tiene justamente la oportunidad de cambiarle la vida a la gente directamente las cosas que uno haga en ese momento implica un cambio en la vida de un estudiante de un padre de familia de una madre de familia que recibe una transferencia o una ayuda uno le puede hacer un cambio en la vida a un maestro para bien y para mal pero realmente cuando uno está en el sector público uno tiene que darse cuenta de que efectivamente uno puede cambiar la vida de la gente y esa es una oportunidad invalorable y a veces uno no se da cuenta pero es realmente una oportunidad que no siempre uno la tiene ahora ustedes mencionaron hace un rato que existen muchas restricciones inestabilidades en los tipos de contratos y efectivamente eso es cierto pero en este mundo que estamos viviendo y no estoy hablando del Perú estoy hablando del mundo en general esas restricciones esas inestabilidades esas incertidumbres son ahora parte de la vida digamos que los empleos de toda la vida ya casi desaparecieron entonces uno uno tiene digamos que tener siempre ese digamos ese mindset tener en la cabeza siempre que uno tiene que irse forjando y buscando oportunidades a lo largo de una carrera profesional sabiendo que existe incertidumbre pero en verdad la certidumbre va a venir de las propias capacidades del propio talento y de la propia perseverancia y finalmente en relación a tu punto Evero de la combinación de la juventud con la experiencia yo creo que ya lo dijo muy bien Carolina yo creo que traer a gente joven y eso es algo de que yo tuve una suerte inmensa cuando tuve el honor de ser ministro de traer un montón de gente joven súper talentosa también tenía gente súper experimentada gente bastante mayor que yo inclusive gente que no conocía y gente que cuando entré al ministerio conversando con ellos ustedes cuentan de la cantidad de conocimiento que hay de experiencia de haber visto distintos episodios de reforma y hay gente que aprende mucho de esos episodios de reforma a veces a veces exitosos a veces fallidos hay gente que no aprende pero hay gente que sí y esa gente puede ser extremadamente valiosa entonces yo creo que es muy importante para empezar que ser joven yo creo que es más es una cosa cronológica por un lado pero es una cosa también de mentalidad y de espíritu entonces yo creo que si decimos que los jóvenes pueden tener más innovadores pueden ser más innovadores pueden probar cosas cosas nuevas hacerse preguntas permanentemente cuestionar las cosas yo creo que pasando el tiempo una persona puede mantener esas características también y en ese sentido seguir siendo joven aun cuando cuando cronológicamente ya uno sea mayor pero por otro lado la experiencia también importa si es muy importante escuchar cuando alguien dice no pero eso yo lo vi y pasó esto eso también lo he visto y pasó esta cosa entonces esa combinación de de juventud con experiencia yo creo que es extremadamente importante y cierro solamente porque no sé cómo va a ser la segunda la segunda ronda cuando tú decías bueno pero estamos desanimados porque a veces no vienen retos complicados pero yo creo que los procesos de definición y redefinición de políticas públicas son permanentes y siempre van a haber opiniones distintas siempre van a haber intereses distintos yo creo que es simplemente parte del trabajo parte del trabajo es estar pendientes de que se formulen políticas se diseñen políticas se implementen políticas teniendo en cuenta y ese yo creo que es el punto central teniendo en cuenta del beneficiario final y si estamos hablando en mi área si estamos hablando de educación uno puede tener muchísimas opiniones acerca de cuál es una buena reforma o una mala reforma el punto central es siempre pensar esta opinión que yo estoy teniendo es en función de mis intereses o es en función de los intereses de ese niño o de ese joven que va a estar impactado por esa política ese es el punto central si es que se está dando eso en verdad está bien que hayan distintas posiciones y que unos piensen que mejor hacer una cosa otros piensen que mejor hacer otra cosa siempre y cuando todos estén pensando en ese beneficiario final en esa persona a la cual nosotros queremos impactar lo dejo ahí en esta intervención gracias muchísimas gracias Jaime creo que ese punto que mencionas al final también y que lo conecto con lo que mencionaste sobre que tienes la oportunidad de cambiar la vida a una persona es lo que el motor que nos debe de motivar constantemente y tenerlo siempre presente me permite me permite compartirles que hace unas semanas antes de que suceda todo esto igual también compartía con unas gestoras públicas jóvenes que mencionaban que estaban madrugando bastantes noches más de lo regular de a lo que estaban acostumbradas pero cuando salían a las 4 de la mañana por el centro de Lima y veían a las personas que estaban sin mover en la calle y lo que estaba dejando la pandemia te das cuenta que ahí encontrabas también tu motivación y tu empatía frente a lo que estaba sucediendo bueno acá veo en el chat que nos están preguntando bastante sobre la línea de carrera y creo que justo entra en el momento perfecto también para poder entrar ya a pasar a hablar con Juan Carlos Juan Carlos este si acá me permite preguntarte si contamos con motivación de los jóvenes los gestores públicos que apuestan por el talento joven ¿no? eso nos falta una pieza ¿no? que es cómo contratar al joven y frente al panorama que presentamos hace un momento te preguntamos entonces ¿qué tipo de políticas o reformas se pueden adoptar desde el sector público para aportar el desarrollo profesional y formar una línea de carrera de los jóvenes en el sector público? ¿qué oportunidades ofrece el servicio civil a los jóvenes para su desarrollo profesional? bueno primero quiero agradecer la invitación agradecer siempre a la a la universidad en digamos en la representación de Elsa siempre me siento muy muy a gusto en segundo lugar estar muy agradecido además por estar compartiendo con Carolina y con Jaime y obviamente contigo en tercer lugar creo que el trabajo de impacto es importante tú recordabas las conversaciones primigenias que tuvimos hace ya un tiempo cuando era presidente de Servir y que obviamente son importantes también para mí porque era mirar las cosas de una manera distinta y señalar digamos que tenemos retos muy importantes en esta materia y yo el primer reto que creo que tenemos todos son 122.300 o sea nuestra preocupación es por todos aquellos jóvenes que ingresan a laborar al Estado y creo que es importante el tratar de ver las condiciones como ustedes lo están viendo y las formas porque digamos si somos estrictos de repente algunas algunas personas no les vamos a decir bueno son todos talentos jóvenes no hay personas de diferentes universidades de diferentes sitios que entran al Estado porque es su único plan y su única posibilidad entonces es como a partir en el Estado comenzamos a convertirlo digamos en un talento o en una en una persona que esté contenta con efectivamente lo que hace son 122.000 de los cuales un porcentaje muy alto son locadores de servicios y que no tienen ni un solo derecho en lo que llamamos y en el informe que Servir hizo hace unos años se llamaba esto informalidad en el sector público cosa que tiene que terminar entonces creo que necesitamos investigar necesitamos tener mayor data de aquellos que tienen como único plan el entrar al Estado o como plan A o a veces como plan B y después les gusta el Estado ¿no? pensando básicamente en el principio de igualdad y en el tema vinculado de equidad yo quería mencionar además dos dos temas acá y me avisas cuando se cumplen los tiempos porque me he olvidado de ver el reloj lo primero es yo diría la situación digamos normativa de reforma está y es la reforma de servicio civil la ley de servicio civil que puede ser mejorada que puede ser digamos tratar para una situación de mejora sin lugar a dudas es posible pero está sin embargo yo veo que hay tres problemas bien importantes no únicamente para los jóvenes sino en general para el Estado y además señalar que si vemos las cifras el servicio civil se ha crecido en edad o o de gentado si suena no suena muy feo pero el número de jóvenes porcentualmente hablando es un número menor ahora que hace unos 10 años y eso tenemos que tenerlo en cuenta yo diría que hay tres problemas bien importantes porque digamos Lino hablamos de la carrera nos parece interesante creo que está una reforma que avanza a tropicones yo diría que son tres temas que tenemos que salvar primero ya lo decía Jaime voluntad política ninguna reforma se da sin voluntad política y yo podría decir ahora un poco lejos del tema ¿ha habido voluntad política? no, no ha habido voluntad política quizás en los inicios quizás algunos ministros como los que tenemos en este momento como banalistas pero pero en general diríamos eso se hizo es algo así como la meritocracia es buena pero la meritocracia es buena para ti no para mí yo digamos yo estoy bien como estoy hay un segundo tema relacionado con esto ¿no? voluntad política y en segundo lugar el tema de la lucha constante entre la meritocracia y la confianza creo que uno de los males más grandes que tenemos es la confianza y digamos adivinemos qué va a pasar entre mañana y pasado cuando cambien ministros ¿qué va a pasar? o sea se van a quedar todos yo decía digamos y sin sin hacer ningún tipo de crítica decía en plena pandemia en el ministerio de salud se cambiaron un porcentaje muy alto de los directores digamos ¿eso es posible? bueno ya no llego al tema de ver a los jóvenes y cómo se les puede modificar cambiar este o simplemente cancelarles el contrato de locación de servicios porque la confianza me dice que hay tiene que ver otros jóvenes aunque yo no los conozca entonces hay un segundo tema y el tercero que creo que es importantísimo ¿no? una de las cosas que trabajamos en servir en su momento fue un trabajo que hicimos preguntando a jóvenes dos cosas universitarios diciéndoles ¿por qué no entrarías a trabajar en el Estado? y nos respondían ¿no? y a los que trabajaban en el Estado ya les preguntábamos ¿por qué te quedas en el Estado? o ¿por qué te quedarías en el Estado? en esta segunda pregunta la primera la podemos adivinar muy fácilmente ¿no? la segunda lo que salía muy fuerte era el tema de la trascendencia o el impacto creo que eran temas fundamentales estoy en el Estado porque el impacto que puede tener la ayuda que hago para tomar ciertas decisiones puede ser realmente importante esto digamos nos llevó a pensar sobre cuáles eran las digamos las cosas que impedían que los jóvenes quisieran entrar al Estado y una de las cosas es el entorno vivimos en un entorno en el sector público realmente malo y no lo digo por lo que está sucediendo en estos días que en realidad por el contrario es llamativo es como pensar dentro de una situación política como la que estamos no es por ejemplo la imposibilidad que nos da el Estado en poder innovar innovar significa fallar errar equivocarnos una y otra vez hasta que hagamos las cosas bien bueno eso es imposible en el Estado y es imposible porque lo que nos genera es el miedo a que tengamos algún proceso judicial proceso penal alguna digamos observación y que tengamos que dedicar un montón de tiempo a eso y eso ahuyenta a los servidores públicos ahuyenta a los jóvenes entonces tenemos que cambiar el entorno tenemos que ser mucho más permisivos frente al error no a la corrupción que obviamente digamos quien me conoce perfectamente sabe qué cosa hago frente a eso pero sí dar la posibilidad de innovar de pensar de dar ideas y el Estado no sabe aceptar eso alguna de las personas que está en este momento en la conferencia sabe perfectamente porque ha trabajado con aquellos jóvenes que regresan de digamos países de escuelas de países importantísimos en este programa que tiene que tiene que servir que se llama Reto de Excelencia ¿el Estado ha sabido el conocimiento generado ha sabido utilizarlo en el país? no entonces yo creo que el entorno tenemos que cambiarlo y eso significa reflexionar pensar el dar la posibilidad de nuevas ideas porque si no lo que vamos a generar básicamente en los jóvenes en general en todo servidor público es únicamente frustración entonces yo creo que estos tres temas son bastante importantes por último y con eso yo termino una cosita nada más tres segunditos y es el tema de las competencias tenemos que trabajar en las competencias y de repente en la segunda ronda hablo un poquito más sobre ese tema perfecto muchísimas gracias Juan Carlos de hecho este tema de a veces del miedo que creo que un equipo intergeneracional permite con la experiencia de alguien más experimentado que te pueda guiar frente a en qué te metes y a qué me refiero con esto recuerdo el año pasado en el día de la gestión pública que se viene en unas semanas y que los invitamos también a que participen pronto que se compartió en un panel que para ser gestor público tienes que siempre tener a tu mano derecha un buen abogado alguien que te oriente y entonces yo además de la parte de tener un buen abogado y rodearte de alguien que te asesore bien igual también tener un equipo de confianza entonces vuelvo también al punto central de la formación del equipo de que si no estás solo vas a poder atreverte realmente a tomar estos retos que a veces te desmotivan a no apostar y a enfrentarte a las dificultades que se pueden presentar entonces para pasar a la siguiente ronda de preguntas que hemos recogido del chat del público voy a hacer una pregunta dirigida específicamente a cada uno de ustedes y luego voy a dar la oportunidad si es que alguno de ustedes quisiera agregar algún comentario frente a la pregunta planteada la primera pregunta debe ser dirigida para ti Carolina porque la verdad que esto que trajiste a colación sobre la escuela de formación creo que ha despertado un poco de preguntas y acá entonces la pregunta es ¿qué opinan de las escuelas de preparación previas a las entradas a los ministerios u otras entidades del estado como medio de capacitación de los jóvenes por ejemplo BCR yo creo que son un instrumento muy valioso y que de verdad deberíamos meterle un poco más de cabeza a encontrar la forma en que esa sea una ruta de ingreso y una oportunidad de interacción con el sector público para los jóvenes porque como bien decía Juan Carlos los jóvenes que están interesados en ir al sector público son aquellos interesados en los asuntos de interés público y también en esta idea del impacto yo creo que una cosa que tenemos además que compartir con los jóvenes es que en el sector público todo tiene impacto lo que uno hace y lo que uno deja de hacer porque cada decisión cada papel que se mueve o no se mueve de un escritorio cada resolución que se firma o no se firma cada palabra que se agrega termina teniendo una consecuencia y esa responsabilidad enorme creo que tiene que estar muy clara porque no se trata solo de ir a hacer cosas chéveres al sector público porque podemos impactar en la vida de alguien que es una sensación como bien dice Jaime espectacular y es lo que a uno le permite levantarse al día siguiente después de esas maratones donde todo sale mal uno dice bueno si el señor de pensión 65 ese que conocí ese vale la pena mañana voy de nuevo a mi trabajo pero también hay que tener en claro esto de que todo tiene consecuencia ¿no? y todo queda todo amarra algo y ese día que uno cree que no hizo nada en realidad hizo ¿no? o dejó de hacer ¿no? y creo que eso hay que imbuirlo en esta capacitación no es solamente aprender a hacer entender las rigideces del sector público los atajos y eso como decíamos creo que los tres en esta conversación dependen mucho del equipo en el que uno se inserta ¿no? nadie llega a un puesto en el sector público y le dan sus términos de referencia y se sienta y hace uno hace con otros porque ese es el otro desafío del sector público uno nunca juega solo juega con su equipo con su entorno con quienes está y si ese entorno es conducente entonces no es más fácil jugar en ese equipo si no lo es es muy complicado ¿no? y hay sectores donde es más fácil y hay sectores donde es más difícil porque los impactos son más evidentes porque los resultados tienen más rostro humano ¿no? y ahí es mucho más fácil sentirse ¿no? atraído por ese sector público pero un jefe de logística es súper importante ¿no? y capaz piensa que no lo es pero puede ser decisivo ¿no? en ahorrarle dinero a los contribuyentes en lograr mejores recursos en proteger al resto de los sectores del ministerio y en lograr que miles de escuelas tengan el libro correcto en sus manos ¿no? entonces yo creo que hay que también desmitificar esta idea de que solamente aquello que tiene impacto ¿no? en la vida de las personas porque todo lo que pasa en el sector público impacta ¿no? y creo que eso hay que traducirlo a estas escuelas de formación que yo creo que son fundamentales y todos deberían poder todos aquellos que quieren ir al sector público deberían poder pasar por esa experiencia que combina formación con interacción con el sector público para que definan si quieren ir como decía Jaime es maravilloso el impacto pero también son larguísimas jornadas de trabajo y también mucha frustración ¿no? porque un montón de cosas uno trata trata de hacer y no resultan ¿no? y como decía Juan Carlos fallar en el estado tiene consecuencias muy costosas ¿no? entonces hay que encontrar la forma de hacer estos espacios donde se pueda fallar como parte del proceso de mejorar la calidad de lo que uno hace ¿no? porque cuando uno falla y falla en algo bueno quizá hay que hacerlo distinto quizá hay que dejar de hacerlo ¿no? y eso es bien difícil y es sumamente costoso ¿no? aceptar que una cosa no funciona en el sector público y que hay que dejar de hacerla porque no sirve cuesta acompaña años se los digo muchísimas gracias Carolina no sé Jaime o Juan Carlos si quisieran agregar algo sobre lo que ha mencionado Carolina sobre las escuelas de formación Jaime o Juan Carlos dos 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 puntitos puntos este para agregar complementar lo que estaba diciendo Carolina bueno las escuelas de formación yo creo que sí son yo creo que han demostrado ser en muchas instituciones un mecanismo muy interesante no solamente de formación sino justamente de promover estos procesos de selección meritocrática ¿no? yo creo que eso es algo muy útil no lo plantearía como que fuera el único mecanismo para poder entrar al Estado pero sí es un mecanismo bastante interesante yo creo que eso ya se ha demostrado tanto en Perú como en otros como en otros países y el otro punto que quería mencionar era que retomando también algo que decía Juan Carlos acerca de que innovar en el Estado es complicado yo creo que no es imposible pero efectivamente es complicado ¿no? y es justamente porque uno está utilizando recursos públicos ¿no? entonces es un balance complejo que uno tiene que tener entre utilizar correctamente recursos públicos y al mismo tiempo decir bueno pero tenemos que probar si esta política funciona y a veces uno dice oye pero para que pruebas mejor mira primero la literatura que ha pasado en otros países y luego ya lo haces sí pero aún cuando lo hagas con toda la información posible ¿no? utilices toda la evidencia posible utilices toda la ciencia posible en el momento que se implementa en este momento en esta realidad pueden surgir cosas que era imposible predecir y efectivamente las cosas no funcionan como uno hubiera como uno hubiera esperado y entonces hay que por eso es que en la política pública uno permanente tiene permanentemente tiene que monitorear evaluar y rediseñar permanentemente pero obviamente si uno está monitoreando evaluando y rediseñando es porque han habido errores en el camino eso es inevitable y si no hubieran errores en el camino serían porque todos fueran perfectos y obviamente los humanos que trabajan en el sector público son tan perfectos o imperfectos como cualquier ser humano entonces siempre tiene que haber espacios para el error y espacios para la innovación ¿por qué es tan difícil tener ese 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 balance? y yo creo que es por la desconfianza ¿no? es porque no hay confianza de que bueno la gente que está en el estado está tratando de hacer lo mejor posible y yo creo que efectivamente la gran mayor la gran mayoría de gente que está en el estado está tratando de hacer las cosas lo mejor posible algunos quizás no ¿no? pero lamentablemente a veces uno se genera se genera un estado de ánimo en el cual ¿por qué hay unos cuantos que no están tratando de hacer las cosas lo mejor posible se extrapola y se piensa que ese es el comportamiento en general en el sector público y eso es falso eso no es así ¿no? y eso yo lo he visto yo lo he visto o sea la gran mayoría de gente ¿no? en la cual he visto trabajando en el Ministerio de Educación efectivamente tenía gente que estaba yendo a trabajar los sábados y los domingos los sábados a las once a la noche había gente trabajando ¿no? y obviamente el estado no paga horas extras entonces esa gente estaba trabajando ahí porque quería hacer las cosas bien no había ninguna otra razón para que alguien estuviera un sábado a las once a la noche trabajando en el Ministerio si no es por hacer las cosas bien no hay ninguna otra razón entonces entonces yo creo que lo que tenemos que lograr es esa confianza ¿no? y para lograr esa confianza ahí yo diría que no es algo que alguien nosotros o alguien tiene que hacer para asegurarnos que los jóvenes tengan mayor interés en el sector público yo creo yo creo que eso es para que todos tengan mayor interés en entrar al sector público porque yo creo que es importante que chicos que tienen veinticinco treinta años dentro del sector público pero también personas que tienen cuarenta y cincuenta entran al sector público o sea los más jóvenes y los menos jóvenes se necesita talento ¿no? de todos tipos y de todas las edades lo que sí es importante y es algo que tienen que hacer todos incluyendo los jóvenes ¿no? justamente y en ese sentido es ver o sea entrar al debate político ¿no? de tal manera que uno empiece a ver al Estado ¿no? como un sitio en el cual las cosas se pueden hacer bien donde el potencial para hacer las cosas bien es inmenso y cuando digo bien es no que todas las políticas van a ser exitosas uno puede hacer buenas políticas con toda la mejor intención y quizás fallar eso puede pasar pero no con esta lógica de que no alguien hay gente que entra al Estado simplemente para porque Estado es un botín o porque el Estado es algo en el cual yo me voy a aprovechar yo creo que eso es la gran minoría eso es la gran minoría pero entonces hay que cambiar la mentalidad colectiva ¿no? y entender que efectivamente la gran mayoría de gente que está entrando que entra al Estado es para tratar de hacer las cosas lo mejor posible pero ese debate de política ya no es un debate quizás de política pública sino también es un debate de política yo creo que es muy importante tenerlo y en eso pueden participar todos jóvenes y menos y menos jóvenes ¿no? de que empecemos a cambiar esa mentalidad ¿no? de que el que entra al Estado lo entra para aprovecharse de algo ¿no? ¿eso puede pasar? sí puede pasar pero aseguro que son la minoría pero yo creo que es muy importante tener esa discusión política ¿no? de tal manera que más ¿no? pensemos o piensen porque yo sí lo pienso pero más pensemos colectivamente que efectivamente el Estado son trabajos difíciles ¿no? lo que decía Carolina es difícil trabajar en el Estado entonces esta lógica que entro al Estado ¿no? porque me voy a aprovechar no es para la mayoría quizás para alguna minoría o sea para la gran mayoría es entrar a un trabajo que es difícil que es retador que es muy complejo pero que al mismo tiempo es una gran oportunidad de hacer las cosas Déjame agregar una cosita solo a esto que dice Jaime que me parece súper importante y es que creo que también tenemos que hacer una discusión más grande sobre cómo funciona el Estado ¿no? las reglas burocráticas no son para entorpecer son para que el Estado funcione para que funcione con transparencia para que hayan controles para que a veces exageramos pero la mayor parte de ellas tienen razón de ser y muchas veces cuando estamos afuera decimos ah es que el funcionario no quiso firmar es que el otro tiene que pasar por siete firmas es por algo que tiene que pasar por siete firmas es por algo que alguien tiene que firmar es por algo que hay plazos que se tienen que respetar y muchas veces de afuera somos muy duros con el funcionario público y tildamos a ese funcionario como obstruccionista que no quiere hacer cuando en realidad lo que está haciendo es velar por hacer bien su trabajo ¿no? Entonces creo que también hay que compartir hay que hacer mucha docencia sobre cómo funciona el aparato público y por qué funciona de esa manera ¿no? las reglas burocráticas no son para trabar son para más bien para destrabar ¿no? para asegurar que las cosas funcionen bien y creo que eso también ayudará a que la gente entienda mejor la función pública el público en general la opinión y eso puede cambiar radicalmente esto que señala Jaime yo también de las personas más trabajadoras y más comprometidas con su trabajo que he conocido en toda mi carrera profesional sector público privado academia de hecho están en el sector público sin ninguna duda muchas gracias Carolina quería decir tres cositas ¿puede ser? sí claro Juan Carlos voy a aprovechar y hacerte también la pregunta que diría dirigida a ti porque nos quedan cuatro minutos antes de que empiecen a sonar las cacerolas y la verdad si quisiéramos tener la oportunidad final de que todos nos den sus mensajes finales entonces agregando lo que vayas a comentar Juan Carlos me gustaría saber tu opinión sobre la cuota joven y eso igual también incluyendo potenciales perfiles de diversidad dentro de lo que es el servicio público acá nos preguntan ¿qué opina una cuota joven que sé que en Estados de Brasil se implementa por ejemplo? Ya acabo con esa respuesta lo primero que quería decir es en consonancia con lo que ha dicho Jaime Camlinda la regulación los procedimientos todos están pensados en los malos no en los buenos entonces por eso mil controles no flexibilidad no posibilidad de pensar ¿no? yo siempre repito este tema que hay de los A los B y los C los A los ángeles B la mayoría de nosotros y los C los corruptos que son los menos los que no entran que entran en el Estado sí va a robar pero son los menos bueno toda la legislación todo está pensado en los C dificilísimo comprar por los C dificilísimo hacer las cosas por los C o sea todos pensamos en función de ellos nos importa parece poco los A y los B pero eso digamos a pensar cómo debe funcionar el Estado segunda cosa y que eso da para una reunión entera el tema de las escuelas la formación es permanente antes de ingresar y después digamos durante todo el trabajo que uno realiza en el Estado debe ser así hay 13 o 14 o 15 de repente más programas que hay dentro del Estado y llega un momento en que algunos piensan que cada institución debe tener su propio su propia escuelita pero pasa algo sumamente bien interesante ¿no? o sea porque van desde el programa que tiene el BCR que es el verano hasta digamos la escuela permanente y bonita que tiene la Contraloría pasando obviamente por la escuela digamos en la cual me siento algo padre que es la 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 dificultad que hay entre las diferentes escuelas de poder coordinar o sea no coordinan se ha tratado de coordinar pero no coordinan o sea es una locura entonces yo creo que ahí hay un todo un tema que debe trabajarse y si es importante ver si hay cursos para ingresar que estos cursos sean principalmente equitativos hay una experiencia de la ENA francesa que en algún momento podrías contarles donde digamos justamente el problema que tenían era que no estaban siendo inclusivos tercera cosa digamos es las competencias no olviden el tema de las competencias y además las escuelas tienen que ayudar a justamente desarrollar las competencias competencias de hoy día muy importante la articulación con el entorno político en un entorno político tan enraizado digamos cómo puedo yo salir bien librado de esta circunstancia pero digamos creo que es importante esa y luego el tema de liderazgo tenemos que crear un nuevo liderazgo dentro del propio estado y por último en el tema de la cuota joven yo personalmente no 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 creo en las cuotas no me gustan las cuotas porque yo creo que eso significa reemplazar a una política distinta donde hagan del estado un tema atractivo donde los jóvenes quieran entrar a trabajar y no porque tienen una cuota entonces yo creo que se puede hacer y creo que muchos jóvenes están entrando al estado para aportar lo que tenemos que hacer es darle el entorno suficiente para que efectivamente puedan desarrollarse al máximo y puedan lo que todos queremos o todo servidor quiere es darle un mejor servicio a cada uno de los ciudadanos por los cuales trabajamos son los cuatro minutos ¿no? Sí muchísimas gracias Juan Carlos y ahora me gustaría poder compartir un espacio para tener las reflexiones finales y la pregunta guía de este espacio de reflexión final podemos ir igual en orden Carlina Jaime Juan Carlos ¿no? es ¿qué le dirían a los jóvenes que formarán parte de la renovación generacional de la gestión pública peruana? ¿cuáles serían sus mensajes finales para ellos en un minuto qué es lo que les quieren dejar el día de hoy? Que lo hagan que se la jueguen porque realmente es una experiencia que les va a cambiar la vida que les va a abrir un espectro de oportunidades enorme pero que no lo hagan solos y no lo hagan solo porque alguien les dice que tienen que hacerlo tienen que hacerlo con vocación y tienen que insertarse en un grupo y ser parte de esta cosa compleja que es el aparato público y sentirse parte de ella ¿no? Ir como de visita no es la experiencia que los va a enriquecer yo creo que hay un espacio enorme para aportar y todo aquel que esté interesado en hacerlo tiene que enfrentar todas esas barreras horribles que hemos dicho porque la satisfacción es enorme enorme realmente es enorme y se lo debemos al país todos tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo Gracias Carolina Jaime A ver para complementar lo que ha dicho Carolina uno es que yo creo que es crucial entrar a los dos ámbitos ¿no? y si estamos hablando de los jóvenes es crucial entrar al ámbito de la política y al debate político justamente para cambiar esa mentalidad que existe y yo creo que 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 Juan Carlos la describió muy bien ¿no? esta lógica de que a veces las cosas se están pensando en el Estado como si todos fueran C y no como es la gran la gran la gran la gran mayoría yo creo que tiene que haber ese debate público ese debate de políticas y los jóvenes tienen que estar involucrados en ese debate de políticas y por otro lado y no tienen que ser los mismos jóvenes que pueden ser los otros jóvenes que si entren a la política pública ¿no? porque como decía Carolina es un trabajo es complejo es difícil es retador pero es una gran oportunidad ¿no? para poderle cambiar la vida de la gente y no yo creo que no hay que pensarlo como que por un lado no hay que pensarlo como que es un paso ¿no? breve pero tampoco hay que pensarlo como que es la única experiencia de toda la vida ¿no? la vida es muy larga ¿no? y uno puede contribuir a la mejora de la vida de la gente a través de muchísimos aspectos de muchos lados de la mesa pero yo creo que en el momento que te toque servir yo creo que la satisfacción es inmensa y en ese sentido yo creo que que más chicos se comprometan con eso nos permitirá tener un país mejor gracias muchas gracias Jaime Juan Carlos dos cosas ¿no? la primera es estén donde estén en el sector público en el sector privado hagan las cosas éticamente y hagan las cosas de tal manera que los demás podamos verlos y sentir orgullo de ustedes creo que es la única manera de poder hacer las cosas en el sector público en el sector privado hacerlas bien y con todo nuestro fuerza ¿no? hay que prepararse para eso y lo último yo siempre me gusta dar un algo digamos que leer ¿no? les diría lean la carta iberoamericana de innovación que acaba de salir y también digamos recomendaría las las entrevistas que hace Alexander Adams justamente sobre temas de innovación entonces vean los videos vean lo que significa y cómo a pesar de todos los problemas podemos innovar en el sector público y agradecerles y desearles realmente que sigan adelante y que sigan con este esfuerzo tan importante que es juntar jóvenes en el logrando un presente en el Perú muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias a todas y todos la verdad es que para cerrar el día de hoy yo solo quiero agradecer de corazón de verdad escucharlos ustedes tener la oportunidad de compartir con ustedes porque no sé si han podido ver el chat pero la verdad es que acá tenemos a muchos jóvenes que con mucha ilusión se han conectado el día de hoy para escucharlos porque quieren escuchar esa motivación que los sigue impulsando además desde el lado de pensar en el ciudadano y eso que te despierta cada día a seguir a continuar es también importante para nosotros escuchar a las generaciones que dejaron el legado para nosotros diciéndonos vale la pena eso para nosotros es muy importante y gratificante muchísimas gracias gracias gracias